que pedo que amigos como están estamos aquí amigos en la granja de cepa el carajo como se llama esta granja pero de momento nos encontramos aquí vean nada más este es el mapita dejar aquí le voy a mostrar un ratito nada más es el mapa amigos los encontramos aquí plenamente aquí en esta área y que los encontramos haciendo pues los encontramos recogiendo estas vacas de eno que las hemos convertido en vacas de encilaje amigos nada más agárralo ahí papo nada más amigos hemos andado haciendo estas cuestiones aquí trabajito aquí para la granja porque le vamos a dar de comer a las vacas bueno que de momento no tengo ni vacas no he comprado pero que más mejor tener todo arreglado ahorita el alimento de las vacas tener todo preparado para cuando compremos las vaquiquis no sufran nada de sed ni hambre ok así que andamos aquí con esta madre mía chaval recógete tío andamos aquí pues haciendo de vergui vamos a ver vamos a ver vamos para allá yo soy amigos que nada más pasando el tractor por las pacas se yo sé que las recoge vean nada más aquí lo vamos a pasar nada más para que le chequen pero yo lo estaba haciendo así porque pues me parecía agradable también la puedes hacer de esa manera se mira bien locote que la está estirando ahí al a la onda esa vamos a hacerla aquí con esta que están aquí porque están cerquita todas los bajamos de hecho ya agarró una no agarró nada perfecto la tiramos la garra y la carga automática el paquete perfecto tío vamos a agarrar esta otra se la vamos a tirar que la cargue muy bien creo que ya tiene deseo no todavía le falta todavía le falta vamos a agarrar esta otra esta es hierba amigos hierba cortada y ya le pasamos la máquina ya las amarraron con cinta aquí le pusieron esta como carajo se llama esto como un nail lo que les ponen se ahí se fermenta y se convierte en encilaje para hacerle ese alimento extraordinario pues como le diré un alimento muy muy riquichiche para las vacas porque les ayuda y para lo que es el el deber que ese de la leche y todo el deber que pues ellas recogen más leche con esta cosa vamos tío muévele cárgalo perfecto creo que aquí ya las tenemos todas ya ya las cargamos todas ya no faltan nada perfecto puchica entonces este terrenito de aquí es más pequeño que el otro de calado muy bien vámonos 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 con nuestro extractor de jugo o sea el tractor psiqui y lo vamos a descargar muy bien vamos a acomodarlos aquí así ya se está haciendo oscuro ya se está haciendo oscuro perfecto vamos de reversa mami de reversa vamos 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 con mucho cuidado no vamos a liarla ahí porque luego se complica la vaina voy a botar esas otras de ahí tú cuidado cuidado ahí está bien muy bien le damos a descarguechón ya nomás apretamos un botón y pues el implemento hace todo lo demás el acedito al de bergen ya what chaval esta cámara como da lata muy bien perfecto sacamos el implemento junto con el tractor o sea el tractor saca el implemento como sea tío perfecto ahí está ahora bien estuve haciendo estas pacas de de heno les convertí aquí en ensilaje porque es el alimentico que estamos preparando para la alimentación de las vacas la alimentación de las vaciris ok así que fue todo lo que salió de los dos terrenitos de aquí los alimentiquis y ahí está ese es el la área y de las vacas eso que se ve ahí al fondo se le da comida y los comederos y todo el de bergué pero ahorita está vacío porque no tenemos ganado ya lo vamos a comprar no os preocupéis vamos a guardar este implemento por acá tenemos la maquinaria aquí al fondo tenemos nuestros implementos los cuadritos perfecto lo vamos a dejar por aquí muy bien esos cuadritos de que estaba recogiendo ahorita se hacen con esta máquina esta es una empaque como se llama empaquetadora la pasas por la hilera de zacate y esto lo hace cuadritos y los saca por acá ahí está una y salió esa una que no está completada pero no acabo de salir y esta es la que los encinta los cuadritos esta encinta los cuadros y los envuelve ahí con el nylon para que se fermenten y el típico remolquito que estamos usando que es el que la recoge y la lleva hacia el lugar del destino ok este es el campo que hemos labrado nada más mucha diferencia se ve aquí la diferencia el corte del zacate cortado esto al pasar los días va a volver a crecer crece chon y ahí está amigos una pequeña mostración ahí de lo que es las pacas de heno convertidas en el pinche incilaje chau chaval hasta la próxima un poco más chau chau Gracias por ver el video.